A la sesión ordinaria del día de hoy 7 de mayo de 2014 y le voy a pedir al señor gerente municipal encargado de la Secretaría General que se sirva a pasar la lista del caso. Carlos Eugenio El Arco Probaño, Rocío Patricia Andrade Boteri, Patricia María del Río Jiménez de Olavide, Franca Rey Camino, Carmen Milagro Chauca Valdés, Israel Orlando Acuña Buoncoquis, Luis Molina, Luis Alfonso Molina Arlés, Luis Alberto Silvanano, María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuoros, señor alcalde. Muy bien, con el cuoros reglamentario damos por instalada la sesión. Entiendo que tenemos unas actas por aprobar. Vamos a la aprobación de la primera acta. Acta de la sesión extraordinaria de fecha 28 de abril de 2014. Al debate, señora Pilar Bonilla y señor Molina, en ese orden. Ah, iba a votar ya. Perdón, señor Molina, tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores funcionarios, vecinos presentes, vecinos que nos miran por MiraTV. La sesión estaba, se había citado a las 7 y media, comenzado a las 7 y 56. Quiero ser presente, señor alcalde, pero lo importante ahorita es que la sesión, en el acta de la sesión extraordinaria de la sesión de fecha 28 de abril de 2014, en el último párrafo dice lo siguiente. Posteriormente, en esta gestión se firmó el 16 de abril de 2012 la adenda número 01 al contrato de concesión de terrenos públicos entre la Municipalidad de Miraflores y el Club Tenis Las Terrazas Miraflores. La cláusula primera antecedentes, dice, el terreno ubicado, como ya lo he dicho, en Malencos Cineros tiene una área aproximada de 6.000 metros y en el terreno ubicado en la playa donde funcionan los antiguos baños tenía 800 metros cuadrados. En la cláusula segunda, ahí está el error, sobre la materia de la concesión, sobre el terreno de Malencos Cisneros, se reconoce, se amplió de 600, es 6.000, de 6.000 metros, como dice anteriormente, a 17.910, que se corrija el acta de 600 a 6.000, señor alcalde. Eso es todo, gracias. Bien, muchas gracias, pero eso no está en el último párrafo del acta, ¿no? Acabo de revisar el último párrafo del acta y no está ahí. ¿Puede decirnos exactamente en qué página está? Sí, le he dicho en la primera página, en el último párrafo de la sesión. Primera página, correcto. Muchas gracias, eso era lo que había que precisar. Ok, señor alcalde. Muchas gracias. Entonces vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar el acta, si lo han cesado en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Vamos a la siguiente acta. Acta de la sesión ordinaria del consejo de fecha 28 de abril de 2014. Al debate. Si no hay debate, vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que encuentren que el acta contiene las cosas que se han discutido en la sesión pertinente, si lo han cesado en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Vamos a informes y despacho. Despacho, señor alcalde. Quería hacer referencia al informe que ha emitido la organización Lima Como Vamos y que ha hecho una evaluación de los portales de transparencia y señala lo siguiente brevemente. El municipio de Miraflores obtuvo el primer lugar de la evaluación de portales de transparencia municipales con 7.66 puntos, con una valoración muy bien. Seguidamente se encuentra en la Municipalidad de Ancón, Ate, Liga Metropolitana, Jesús María, etcétera. Haciendo resaltar, señor alcalde, que la Municipalidad de Miraflores es la primera municipalidad de 43 municipalidades evaluadas y es la única que ha obtenido la calificación de muy bien. Bien, muchas gracias por ese informe y un agradecimiento a todos los funcionarios que han hecho realidad que la Municipalidad de Miraflores sea considerada como la municipalidad más transparente de Lima Metropolitana. Muchas gracias y a seguir con ese trabajo y con esa misión y con esa transparencia que es la que caracteriza a todos nuestros actos. Informes y pedidos. No sé si hay algún informe, algún señor regidor. Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Quiero informarle a usted que con fecha 6 de mayo a las 9.30 presenté una carta solicitando al secretario general, a vos, Sergio Mesa, sencillo ordenar a quien corresponda, se me entregue copia del cargo de la carta 140 de 2014 CG-MM de fecha 25.414 que usted, o sea, el secretario general, me remitió a domicilio. Y lo digo ¿por qué? Porque en la sesión extraordinaria del consejo de fecha 28 de abril de 2014, en la página 6 del acta, en donde consta, usted señor alcalde, dijo lo siguiente textualmente. Respecto al trámite ordinaria otra vez de la Secretaría General y a todos los regidores sobre la comisión de ampliación que usted mencionó, que se hizo un sábado, le llegó la comunicación del caso. Refiero que ahí tenía la carta, refirió, perdón, que ahí tenía la carta número 140 que está dirigido al señor Molina, con la que se le convoca formalmente para que esté presente en la reunión que ahora hace un momento el señor Molina dijo que a él no se le había convocado. Simplemente quiero saber cuándo me enviaron a mi casa, que debe ser el 28 después de esta sesión. Por eso es que he pedido el cargo, señor alcalde. Ese es todo. Gracias. No podrá negar que más allá de la carta que fue enviada a su domicilio, además, y recibida por el portero del edificio donde usted vive, en el malecón, no podrá negar que usted recibió por lo menos dos o tres correos, dos míos y uno del secretario general encargado, que lo citaban a esa reunión. Pero usted no vino, simple y llanamente, como tampoco vino a la última reunión que tuvimos el día lunes y no contestó las llamadas telefónicas, habiéndose comprometido una persona a darle el mensaje y esta persona nos refirió de que usted me iba a llamar en una hora. Hasta ahora sigo esperando su llamada, señor Molina. Espero que algún día la haga. Bien, no hay discusiones sobre este tema. Vamos al siguiente punto. ¿Hay algún otro informe? No hay más informes. Vamos al tema, entonces, tema único de agenda. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la ampliación por única vez del plazo solicitado por el Club Tenis Las Terrazas Miraflores, mediante carta 14514-2014 y fija el 31 de mayo de 2014 como la fecha de devolución del terreno ubicado en el malecón Cisneros, en donde funciona el centro promotor de tenis. Antes de pasar a la votación le voy a pedir a la señora Ana María, como quiera que ya son más de las 8 de la mañana, que vayan pasando los vecinos que vienen a la buena práctica que tenemos todos los miércoles que se denomina gobernando con los vecinos. Aquí recibimos a todos los vecinos de manera abierta. Bien, vamos entonces a la votación. Ha pedido el uso de la palabra el señor Molina. señor alcalde, siendo consecuente con la posición que he sostenido en la sesión extraordinaria del consejo de fecha 28 de abril 2014 con respecto al contrato de concesión de terreno del Estado celebrado ante la Municipalidad de Miraflores y el Club Tenis Las Terrazas, en el sentido de que ha hecho informes a través de la Municipalidad al Colegio de Abogados de Lima, o sea que la Municipalidad pida un informe al Colegio de Abogados y al Colegio de Arquitectos del Perú para tratar de ver si procede la concesión legalmente y si las obras se habrían ejecutado, porque en realidad este pedido lo había hecho ya que existía un informe de parte de un abogado del Club de Terrazas de Miraflores, ¿no? Y yo considero que no habiendo este informe ni del Colegio de Abogados ni de Arquitectos, no puedo tener apreciaciones imparciales sobre la ejecución y al mismo tiempo conocer el grado en que los vecinos miraflorinos se han favorecido en estos 25 años de concesión. No teniendo esta información, he decidido abstenerme, señor alcalde. Eso es todo. Bien, es su derecho. Quiero solamente llamar la atención que usted es el regidor que más abstenciones tiene en toda la historia de este consejo. Entonces, creería que eso es también como para que usted lo pueda ameritar o reflexionar, porque es muy fácil abstenerse y no decir o no aportar cosas. Y el otro tema que quisiera también mencionar es que si usted hubiese concurrido a las reuniones, a las citaciones de las comisiones ampliadas, se hubiese enterado, reitero, de que no hay un solo informe, hay varios informes, hay un informe también técnico, se ha discutido profundamente entre las personas que conforman este consejo y me parece que es muy, pero muy falto de responsabilidad llegar al consejo y decir, me voy a abstener porque no hay informes suficientes, cuando los informes existen y usted no ha venido. Está pidiendo el uso de la palabra el señor Carlos Salarco y después la regidora Patricia Olavie. Señor alcalde, buenos días, buenos días, señores regidores. El motivo de este acuerdo de consejo simplemente es la ampliación solicitada por el Club Tenis Terrazas Miraflores en relación al centro promotor. Ellos han pedido que se les extienda el plazo para entregar este terreno hasta el día 31 de mayo. Ese es el motivo, digamos, de este acuerdo, lo hemos discutido ya en una reunión previa, hemos discutido en detalle. Yo creo que para todos los regidores que hemos estado presentes en esa reunión, está claro el punto, esto no tiene nada que ver con el acuerdo previo, esto es simplemente un acuerdo que, dada la realidad de que el centro promotor tenía que ser entregado en un plazo de algunos días, hoy día lo que estamos haciendo es extender ese plazo hasta el día 31 de mayo. Por lo tanto, yo creo que todos aquellos que tengan claro ese concepto, sí podrían votar a conciencia sabiendo que esto no implica necesariamente ni cuestionar ni ratificar cualquier acuerdo anterior, es simplemente la ampliación del plazo. Esperando que esta ampliación sea favorable para que los señores del Club puedan realizar las gestiones, las mudanzas, todo lo que implica dejar un espacio como el centro promotor y que el día 31 se pueda hacer efectivo ya la recuperación del espacio para los vecinos. Esto, señor alcalde. Gracias. Bien, muchas gracias. Señora Patricia del Río de Olavía. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Bueno, corroborando lo que dice nuestro teniente alcalde, efectivamente aquí se trata de concesiones y que terminan en un plazo, el doctor Molina se enreda un poco con el tema de construcciones, obras no hechas. En este momento el tema es la concesión que tiene un plazo. Le dimos hasta el 5 de mayo y ellos han pedido una postergación hasta el 31 de mayo, la cual estamos aceptando. La verdad que me da mucha pena, soy testigo de que el alcalde nos ha citado y hemos tenido varias reuniones con muchísima transparencia. Soy testigo de que se le ha llamado al señor Molina en varias oportunidades en la última reunión que sostuvimos hace unos días. Nunca devolvió la llamada y la lástima es que no quiera compartir con nosotros toda esta información que tenemos y que se ha discutido y esto viene de un consenso general promovido por el alcalde. Otra cosa que hemos pedido y que hemos conversado en las reuniones previas es que se pongan de repente banderolas en el local para que el vecino esté enterado de cuál es la acción de la municipalidad y enterando a los vecinos del plazo que le hemos concedido hasta el 31 de mayo para la entrega del local. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Molina, en segunda y última intervención. Señor alcalde, de acuerdo al reglamento, las únicas comisiones, y que no se ha citado en Comisión de Economía y Comisión de Desarrollo Urbano, son las que se citan oficialmente. Y por último, este foro, que es el foro democrático, es donde se discute y se debate. En este caso, yo mantengo mi posición de abstención porque un solo informe de parte del club no significa, o sea, no dan los elementos suficientes para que este consejo tome una decisión. Eso es todo, señor alcalde. Por eso es que he pedido otros informes adicionales, pero que sean de la municipalidad. Eso es todo. Gracias. Si usted hubiese venido, hubiese encontrado que hay informes de la municipalidad, señor Molina, pero como no ha venido, como no ha participado, como no ha querido tener el esfuerzo que han realizado los otros regidores, no se ha enterado de esto. Entonces, yo lamento mucho esa situación. Pero no nos enfrasquemos en ello. Yo quisiera pedir que, habiéndose agotado el debate, porque entiendo que este ya se agotó, y además, habiéndose discutido muchísimo en las comisiones ampliadas previas, un tema que es puntual, si se prorroga o no se prorroga el plazo, vamos a proceder a votar el proyecto de acuerdo que todos tenemos en nuestro poder. Aquellos miembros del consejo que se encuentren por aprobar este proyecto de acuerdo que genera la prórroga solicitada por el Club Terrazas hasta fin de mes, sigan a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por mayoría y con la abstención del regidor Molina. No hay más temas que tratar, señor secretario general. Eso es todo en la agenda, señor. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata del acuerdo tomado. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señores, se expresaron en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. La sesión. La sesión. La sesión. La sesión. Gracias.